Sí, bueno, la verdad que fue un partido muy duro, como sabíamos, pero bueno, gracias a Dios en una de las últimas pelotas lo pudimos ganar y bueno, creo que dejamos tres puntos muy importantes acá en casa. Bueno, ¿cómo está el grupo con todo este nuevo proceso, con todos los chicos nuevos que llegaron, Fabián? No, muy bien, muy bien, la verdad que los recibimos de la mejor manera, ellos más o menos sabían al club que venían y bueno, están muy contentos, nosotros siempre los recibimos muy bien y bueno, creo que se nota dentro de la cancha el grupo que hay y bueno, eso creo que nos va a llevar por buen camino. De los partidos más complicados que hay en la liga, digo, Ateneo, Elquillar, Argentino, ¿qué forma de debutar? Me imagino que anímicamente debe servir mucho. Sí, claro, sí, como te dije recién, creo que dejamos tres puntos muy importantes acá en casa y bueno, creo que lo ganamos bien y bueno, esperamos seguir por este camino, ¿no?